La verdad es que los dos como actores lo hicieron muy bien, están transmitiendo lo que se tenía que transmitir. Me fascinó la forma en cómo se metieron al papel y se dan cuenta del sufrimiento que siente una mujer al que alguien tomó una decisión de decirle yo no lo quiero, no estoy preparado y pues den la parte hacia la solución de un aborto. O sea, padrísimo, los actores estuvieron fenomenales.